El pasado sábado 7 de abril, el Estadio de la Libertad de Pasto se convirtió en el escenario propicio para exponer frente a Colombia y al mundo la diversidad étnica y cultural de Nariño como nuestro patrimonio más grande. Esta jornada lúdica bautizada como No al Racismo, Sí a la Integración se alineó con la campaña nacional Chao Racismo y puso de manifiesto que nuestro departamento como territorio de encuentros y multiculturalidad alberga un pueblo pacífico, caracterizado por la práctica de principios de solidaridad, dignidad, autonomía y paz. Emprendemos esta campaña con la autoridad moral que nos da ser la única sociedad en la cual en su máxima expresión cultural, los carnavales de negros y blancos, se dedica un día, el 5 de enero, a rendir exclusivamente homenaje al pueblo afrodescendiente. Esta campaña también es contra cualquier tipo de discriminación. La hacemos para llamar a la sociedad colombiana a que nos reconozcamos como un solo pueblo y una sola nación. El hecho de vivir acá en el sur, en la frontera, lejos del centro, no hace que los nariñenses seamos menos colombianos que nadie. Sí a la integración, no al racismo, no a la discriminación y que viva pasto carajo. La fiesta del fútbol que alegró los corazones de los 10.000 asistentes al estadio con el triunfo del deportivo pasto, se vistió de gala como una fiesta a la vida y a la diversidad. Invito a todos los jóvenes, a todos los colombianos de que cada vez que nos pronunciemos sea así, a través de las expresiones artísticas, de todas las expresiones deportivas. Esto hace que haya integración, esto hace que seamos todos ganadores, no unos solos. Todos necesitamos un país con conciencia social. No podemos olvidarnos que Nariño es un departamento pluriétnico y multicultural y necesitamos hacer estos pronunciamientos por la integración de la sociedad. Recordemos que nuestra raza es sencillamente maravillosa. La gobernación de Nariño adelanta esta campaña en contra de la discriminación, el racismo y la agresión, que no solamente en el estadio de nuestra ciudad se viene presentando, sino en diferentes partes del país y del mundo también. Entonces es una campaña en un sentido entre comillas agresiva en contra de estas manifestaciones de racismo, agresión y discriminación. La jornada comenzó a las 2 de la tarde con un gesto simbólico bautizado la Gran Abrazatón, un abrazo de integración entre aficionados, artistas e integrantes de las barras, que muestra la unidad del pueblo nariñense contra la inequidad y la discriminación. La campaña que se hizo hoy es motivante para todas las personas de no a la discriminación entre blanco, negro, mestizo, indio. Yo creo que estas campañas ayudan a fortalecer esas relaciones. Los asistentes se adornaron con la tradicional pintica, tan famosa en el carnaval de negros y blancos, reflejo de la práctica lúdica de la igualdad. Esto es una fiesta deportiva y en la fiesta deportiva no hay distinción de color, no hay distinción de edad, sino fuerza deportiva. Quiero dejar claro a todo Colombia que Pastón es una ciudad racista. Nosotros queremos mucho a las personas con color. Hasta les celebramos un día en enero. Es nuestro día. Nos pintamos de negro y no somos capaces de tirarle a la gente de negro. Hay que respetar las diferentes culturas y todos somos hinchas. Le tenemos puesto la misma camiseta y alentando siempre el pasto. Los aficionados mostraron al tibos la tarjeta roja a la discriminación como una propuesta simbólica para superar viejas costumbres de señalamientos y ultrajes. Una verdadera invitación a la comunidad para exigir condiciones de justicia, equidad y respeto. Es la tarjeta roja a la discriminación. No podemos tolerar que ninguna persona discrimine por ninguna condición. Entonces esta es una campaña que le inicia el chavo racismo con la gobernación de Nariño, el Deportivo Pasto, Aguardiente Nariño. Y creemos que es una campaña muy meritoria, que tiene unos antecedentes bastante buenos y que es una oportunidad para que el departamento se integre de forma adecuada. La tradicional mascota del Deportivo Pasto se encontró con un congénere negro en un abrazo fraterno de unión racial. Y fue así como transcurrió un día pleno de deporte e integración, que unió los corazones de los nariñenses en un solo grito de igualdad. No al racismo, sí a la integración. Bendiciones a todos y recuerden que para ayudar a los demás, el alma no tiene color. Muchas gracias.